Y este es tu grupo favorito menina Numbia Ya tu sabes Suena le sabroso Yep, yep, yep No, 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 no No, 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 no No, 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 no Miguel Tempos y su grupo Los Tempos Y este es tu grupo favorito menina Numbia Ya tu sabes Suena le sabroso Yip, yip, yip Yip, 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 yip Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.